Y vamos ya desde su hotel en Paddenborn, Alemania, con una luz que podría ser la una del mediodía o la una de la noche. Polo de la selección francesa, el único escritor de un libro de fútbol francés en español. Ocho años mayor que Saire Merí, corresponsal en la Eurocopa para Gijantes, As, Cadenaser, Iñaki Angulo TV, excomunista superviviente del COVID, estoico, Andrés Sonrubia. ¿Cómo estamos? No es el polo de la selección francesa, no soy colaborador de Gijantes en la Eurocopa, así que creo que te has equivocado. Parecía un gallo eso de los de Francia. Es la marca Lecom Sportive, pero no es Francia. Es una marca francesa, pero no es un polo de la selección. Así que nada, pues aquí estamos. Ah, vale, vale, vale. No, no, bien, bien. Es que no tienes habitaciones. ¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal va el cuartel general de Paddenborn? Bien, bien. La verdad es que... Cómodo viaja a Dormund, ¿no? ¿Eh? El viaja a Dormund cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está cerca. Está muy cerca hasta una hora y media. Y nada, estamos aquí otra vez para, bueno, pues aquí quedarnos hasta el 30, creo, que es cuando un día antes que juega Francia en Dusseldorf. Y pues con poca cosa que hacer. La verdad es que me estoy aficionando, me estoy moviendo solo por la ciudad ya en patinete. O sea, es verdad que yo era antipatinete eléctrico. No, no, no. Mr. Johnny, agenda 2030, ¿eh? No, no, no. Era antipatinete eléctrico, pero, tío, lo pillé un día por aquí en Paddenborn. Me encantó porque hay mucho carril bici, cosa que en Madrid o en alguna ciudad de otros países no hay. Y en todas las ciudades de Alemania en las que estoy, pues hay mucho carril bici para ir con patinete. Y ayer, de hecho, fui al campo de fútbol, al campo del Dormund en patinete. Y he venido aquí al hotel en patinete con dos mochilas, así que muy bien. O sea, ¿en Dormund también pillaste patinete? Sí, sí, fui al cine. Lo dejé en el parking del Signal y de una parque. El patinete y una gozada. En vez de payarte un taxi que te cobran, yo qué sé, 30 euros por un trayecto de 10 minutos, el patinete me cuesta 4. Y he pillado un bono ahora de 10 minutos, 10 euros, macho, o sea que... ¿Pero hay en toda Alemania o...? De momento en toda Alemania, bueno, sí, sí. Es que en Madrid creo que también hay, ¿eh? Sí, 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 hay, 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 hay. Pero en Alemania sí, sí, hay muchos. Y además puedes llevar el móvil en... Hay como una especie de, no sé cómo decírtelo, para encajar el móvil. Sí, ¿y el GPS? Sí, no, no. Encajas el móvil ahí, pones el GPS y encima te va cargando el teléfono mientras tienes el GPS abierto. Es una auténtica locura. Bueno, me vivís, vivís allí, soporte, vivís allí en 2040, ¿o qué pasa aquí? Sí, sí, la verdad es que lo de los patinetes está siendo una grata sorpresa, me están encantando. Bien, bien. Padenbor hay poco que hacer, entiendo, ¿no? Bueno, el centro está bien. O sea, tiene más de 50.000 habitantes. O sea, es un pueblo, pero mucho verde. Pero sí, o sea, hoy, por ejemplo, Francia no hace nada. Y no sé qué, es que no, voy a ir a un bar a ver los partidos, pero es un pueblo que tampoco tiene nada fuera de lo normal, ¿no? O sea, hoy caen unas buenas pintas hoy viendo los partidos. Sí, intuyo que sí. La verdad es que la cerveza yo creo que es lo mejor que tiene, ¿eh? Una de las cosas con los patinenses. Alemania, la verdad, que es lo mejor que tiene. La comida, bueno, a poco tiene mucha variedad. Es verdad que la pastelería diría que es muy buena. O sea, como en Francia, o sea, tienen muchas cosas de pastelería. Pero luego la alimentación en los restaurantes que he estado alemán es, bueno, más como el codillo, el curry burche este, que es la salchicha grande. No encuentro mucha variedad. Preguntan que cuánto cuesta allí, pregunta Rodrigo Larios, 22, gran apellido. ¿A cuánto está la Galimba en los bares allí? ¿Una pinta? Pues parecido a París. Una media, medio litro, 4,50, diría. ¿Solo? Sí, sí, sí. O sea, pero depende de la zona, ¿no? Por ejemplo, aquí en Pader, porque no hay mucha gente, una cerveza son 4,50. Pero si vas a, yo sé, al centro de Múnich, bueno, no está Múnich, perdón, en Dusseldorf, que hay más gente, o Dortmund, yo creo que te sale a 5, 5,50. Pero tampoco es muy claro. Bueno, bastante bien, ¿eh? O sea, nada que ver con, bueno, con Londres, que estuvimos hace un mes y aquello era... Sí, sí. En París, es verdad que... Es por aquí en 3,4,50 hace 10 años. Tú sabes encontrar sitios, claro. Bueno, en París es lo mismo, ¿eh? En París la cerveza, si le vas a Torre Eiffel, te... Claro, te bajamos ahí en la propia Rue Sufrido. Claro, pero que está al lado de Panteón, pero hay un bar al lado de mi casa, que es un bar estudiante y hay happy hours y un medio litro de cerveza te cuesta 3,50. O sea, que no está mal dentro de lo que cabe, ¿sabes? Sí, señor, macho. Me están entrando ganas de una Galimba. Yo creo que a la tarde me... Yo creo que he bebido cerveza todos los días, ¿eh? Aquí. Como tiene que ser, hombre. Como tiene que ser. Reivindicándote del Mundial, que no podíamos beber prácticamente... Bueno, así se podía. En el hotel de Mario se podía beber cerveza. En cualquier hotel. Un tercio que eran 10 euros, no era una auténtica locura. Te recuerdo o te cuento que acabé una noche en el Hospital Internacional jamás. Sí, algo dijiste, pero yo no me lo creía. Por la ingesta masiva de Galimba y Chupitos. Bueno, vamos un poquito ya al lío. Vamos a hablar evidentemente del partido de ayer. Se ha acabado la fase de grupos ya para Francia. Se acaba hoy para las últimas ocho selecciones que quedan en competición, en los últimos dos grupos. ¿Qué te dejó el partido de ayer? Porque lo hablábamos un poco a la noche en un directo que hicimos con Ramón y con Quillo. Es evidente que el mejor fue el portero polaco y que Francia podía haber metido por lo menos dos o tres goles. Vamos a pensar. Te ponen por aquí, por cierto. Honru, vivo a 35 minutos de donde estás. Si necesitas hierba, avisas. Ahí tenemos que al final estamos cubiertos de... Yo tengo unos privados abiertos de Twitter y de Instagram. Pero hierba para... Pero no hierba de fumar, obviamente. No, claro. Para decorar la habitación que está muy sosa. O sea, se refería al usuario, hombre. Claro, claro. A lo que voy. ¿Qué te dejó el partido de ayer? Bueno, a ver. Yo creo que si lo comparas con el de Inglaterra, pues... Bueno, claro. Para mí fue peor. Fue peor, ¿no? Pero no se puede... O sea, es un equipo de Francia que no miente a nadie. O sea, juega siempre a lo mismo. No tiene... No recuerdo yo... Quizá en el Mundial 2018 o en algún partido de Qatar no recuerdo una actuación imponente de este equipo. O sea, verá que lleva los partidos... Sabe dominar incluso jugando, no a medio gas, pero a un ritmo bastante parsimonioso. Y ayer, pues bueno, pues tiene... No sé si mala suerte porque el portero también juega, ¿no? Y el portero polaco hizo un muy buen partido. Pero creo que en los últimos dos encuentros ha tenido ocasiones muy claras para haber marcado algún gol más. No voy a decir que sea mala suerte que Francia quede en la segunda. Eso es una responsabilidad total del equipo, que tiene mucho talento. Vea que quizás no es el mismo equipo que en 2018 o 2020. La Pogba se nota mucho, ¿eh? Chouameni, no sé... De verdad que no juega mal sin balón, pero con la pelota está muy... Muy anclado, ¿no? En el pivote defensivo para el equilibrio. Canté ayer, me gustó físicamente, pero con balón fue un desastre. Rabiobo, no hablamos bien de él, pero ayer estuvo fatal. Los extremos, bueno, Barcola, yo creo que jugó bien. O sea, el extremo del Paris Saint-Germain me parece que... Sí, también. Comparado con Marcus Turan, que había hecho partidos nefastos, pues todo viene a mejor. Dembélé hizo un partido malísimo, salvo el penalti que provoca. Y luego Mbappé lo intentó, pero claro, es que Mbappé sigue dando la sensación de que es el Mbappé del último tramo de temporada con el Paris Saint-Germain, que no es el Mbappé de quizás hace dos años, que le falta algo. De verdad que, per se, porque es buenísimo, genera tres ocasiones muy claras, más allá del gol de penalti, pero sigue dejando la sensación de que está menos participación en el juego, aunque a veces va entre líneas. Y me sigue dejando algo frío, ¿no? Pero bueno, esta Francia, yo creo que es peligrosa, sigue siendo peligrosa a pesar de que tiene un cuadro difícil. En un partido ante Portugal, creo que le viene bien en estos contextos. Se suele crecer en partidos como los de un partido ante Portugal o un partido ante Alemania, hipotéticas semifinales. Pero bueno, ahora le puede tocar incluso a Bélgica, ¿no? Entonces vamos a ver qué rival le toca en octavos. Pero la verdad es que ha sido una fase de grupos esperada por juego, no tanto por resultados, porque Austria es una selección que yo creo que nadie esperaba que se metiera como primera, ¿no? Y al final acabó primera de grupo. Ahora vamos bien. Me gusta el resumen este que has hecho. Vamos a ir tocando varios temas. Pero sí, es cierto que es una línea más o menos similar. Pero, hostia, es que ya no lo recuerdo bien y ya cada vez me falla más la memoria, pero en el 18, el 21 o el 22, incluso en la fase de grupos no hubo media hora que recordara... No, en la fase de grupos de 2018... Fue muy mala, ¿no? Gana Australia 2-1 con un gol de Chiripa en el 80, en propia puerta creo que fue. Luego, ante Dinamarca, perpetra un partido nefasto, empate a hacer un biscoto para acabar primera y segunda. Y el segundo partido es ante Perú, que creo que gana 1-0 y Perú hace un buen partido. En 2021, yo recuerdo que ese grupo acaba primera, pero empata ante Hungría, ante Portugal empata y Alemania la gana 1-0. Es verdad que es Alemania, pero la gana 1-0. Y luego, en el Mundial 2022, es verdad que ante Australia empieza fatal, perdiendo 1-0, luego la gana 4-1. Luego pierde ante Túnez y a Dinamarca la gana 2-1 en el tramo final. O sea, que no está acostumbrado, no hace grandes fases de grupos. O sea, salvo Mundial 2014, que lo hace bien, 2016 sí, pero en los últimos años la tendencia es un equipo que no hace buenas fases de grupos. De hecho, Francia lleva sin ganar el último partido de un gran torneo desde 2006, partido ante Togo en el Mundial 2006, en Alemania, que es el último partido que gana en la última jornada de la fase de grupo de un gran torneo. O sea, que este equipo suele ir a los torneos casi dejándose llevar o los empieza de una forma que tampoco brilla en exceso. Ahora, por poner todo en perspectiva, que ayer hicimos ese ejercicio un poco en el directo que hicimos a la noche, Francia lleva sin perder un partido de eliminatorias a 90 minutos. Bueno, ¿contra Suiza perdió en penaltis o perdió...? Vale. Alemania 2014, creo. Claro, claro. Un partido, Benzema, bueno, ese partido que hace... Benzema hace un partido ese día, yo me acuerdo. Contra Argentina, ¿no? Le hace una parada a Neuer impresionante. Ah, contra Alemania, coño, cierto. Sí, yo creo que es el último, ¿no? Sí, es el último partido que esta gente... O sea, el suelo, el suelo después de aquello es haber perdido en cuartos de final en penaltis. Ese es el suelo de aquella selección. Octavos, octavos. Ah, octavos, perdón, sí. Octavos contra Suiza. Es verdad, es verdad. Fue un pelotazo, fue un pelotazo. O sea, es que es un tema curioso, ¿eh? Es un tema curioso ese. Y, o sea, en realidad, están en el mismo punto que han estado en las últimas veces que han ido a finales o que les han eliminado en... Pero es que, volvemos a lo de siempre, es que viven así, dormidos al volante. A veces ayer contra el partido casi todo el momento, ¿eh? Pero, pero, Carlos... Yo te digo una cosa. Yo vengo, yo vi a los entrenamientos de Francia, los que dan abiertos a la prensa son una milonga total, ¿eh? O sea, no sé qué intensidad le meten en los entrenamientos, pero cuando ves entrenar aquí a Francia hay una intensidad que parece a Levín. O sea, tienen ejercicio, no tienen casi nada. O sea, cuando abren la prensa, es verdad que luego... Igual, cuando no podemos verlo, pues aumenta la intensidad. Pero yo veo unos entrenamientos muy light. Es verdad que físicamente son bestias, son Robles, vienen muchos jugadores de jugarlo todo en sus equipos y tampoco les puedes cargar mucho físicamente. Pero yo veo los entrenamientos de Francia cuando nos dejan una hora abierta la prensa, digo, pero esto parece un entrenamiento de niños. Que con todos mis respetos a Francia y a lo que tiene. Pero yo creo que físicamente suele acabar más o menos bien los partidos. Ayer tampoco... El gol yo creo que le viene mal a Francia, no termina luego de imponerse. Pero en defensa yo creo que está bastante bien. Salvo Pamecano, que bueno, Pamecano es un central que estaba rindiendo bien con selección. Salvo el partido ese de Inglaterra que Harry Kane le hace un destrozo tremendo. Creo que no estaba rindiendo mal, pero es Pamecano. Es un central que no puedes aspirar a grandes cosas con él en un torneo grande. Salivas hizo un buen partido. En defensa yo creo que está muy bien porque Chouameni aporta mucho equilibrio y hace bien las coberturas. No se siente sometida en casi ningún momento, pero luego el ataque tiene que mejorar. O sea, no puede ser que lleve estos goles en tres partidos, uno de penalti y otro en propia ante Austria. O sea, eso denota que la estadística es muy pobre, vaupérrima para Francia que tendría que haber acabado en condiciones normales como primera de grupo y lo tuvo en su mano ayer. Sí, la pregunta esta, el juerga larga, pregunta a Onruz si puedes, Griezmann está un poco con el viejazo. Es que este tema, Griezmann fue de los mejores jugadores de Francia en el Mundial, aunque lo acaban quitando en la final, por cierto. A ver, Griezmann, lo decía Crotty el otro día, que Griezmann es un grandísimo jugador, pero que tampoco tiene nada per se top, o sea, que necesita estar muy bien para, ahí sí, como lo ha hecho marcar diferencias, pero en realidad es que y más desde que ha salido Pogba, es el único que tiene esa capacidad de un poquito más de juego interior, de enlazar, de asociarse, o sea, es cierto que es muy importante para ellos porque si no tienen a esa figura a un nivel decente, va a ser esto en todos los partidos, ya con él eran algo muy parecido, me refiero, pero había otro toque de genialidad, ¿no? a final del Mundial fue al primero de los primeros en los que se zumbó, pero ¿crees que ha podido empezar ya el declive? Bueno, a ver, es un jugador que tiene 33 años, claro, que no tiene, bueno, es un futbolista que hace grandes esfuerzos en defensa, hace grandes esfuerzos en ataques, se mueve mucho y quizá llega, bueno, lo hemos visto en el Atleti, yo creo que desde que le marca ese gol al Madrid en Copa, que ese partido, por cierto, acaba fundido también, pero hace una jugada maravillosa, que le queda un golazo tremendo, ¿no? Yo creo que está físicamente mermado, y eso se nota, no sé si es su declive, pero yo diría que esta puede ser su último, no creo que llegue con 37 ya, o sea, si ya con 37 la última próxima Copa será suplente, porque se ve que el físico nunca ha sido un superdotado. Paso a paso, primero que llega al Mundial, ¿eh? No ha sido un superdotado físicamente, es verdad que siempre ha trabajado mucho en defensa y eso creo que ha sido una... Muy inteligente, muy inteligente. Muy inteligente, muy inteligente los esfuerzos defensivos y ofensivos también, ocupando bien los espacios, pero ayer la suplencia es decisión técnica, o sea, el primer partido, es horrible el que hace, el segundo partido tiene dos oportunidades muy claras que no termina de materializar, en el juego tampoco es que esté muy participativo, y luego se le ve que ya no tiene velocidad para el uno contra uno, ¿no? Nunca la ha tenido excesivamente desarrollada, pero sí ha habido épocas en las que Griezmann en conducción era letal, ¿no? Atraía muy bien los rivales. Yo no sé si vas a titular en octavos, o sea, ayer prefiere a Barcola, Dembélé, Mbappé, es verdad que no le fue bien, pero tampoco notó mucho la ausencia de Griezmann, aunque en el juego interior cuando se repliega el rival no hay un futbolista que sea capaz de filtrar palones entre líneas, ¿no? Kanté estuvo horrible con balón, Rabiot más de lo mismo, y Chouameni, pues no sé, yo creo que juega muy simple, no se atreve tanto en el pase largo, pero porque quizás una orden de Chande que no sea tan, juegue más simple y no arriesgue tanto, pero bueno, sí, es lo que dices, organizador no tiene más Francia, es lo único que tiene Antoine Griezmann en el centro de campo. Claro, vamos un poquito al partido de Mbappé, este fue un poco el mapa del calor, empezó un poquito más por dentro, pero luego sí que caía mucho a la banda, esta es la posición habitual que dices siempre, ¿no? Este es el mapa de calor típico del Mbappé de 2024, ¿no, Enru? Sí, 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 o sea, ese es el mapa de calor, ¿no? Un poquito escorado en la izquierda, participando entre líneas, intentando combinar con el extremo izquierdo, de hecho, cuando se pegó un poquito más a la banda, ahí se generan dos ocasiones, ¿no? En el dos mano a mano que le para el portero. No me acuerdo a quién le leí, esa conexión con Barcola, que bueno, puede ser uno de los primeros retazos de imaginarnos lo que puede hacer con Vini, ¿no? Cayendo ahí. Sí, 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 muy parecido a lo que puede hacer con Vinicius, lo ha hecho mucho en el Paris Saint-Germain, lo ha hecho muy bien, son dos jugadores que atraen bastantes rivales, es verdad que ayer, bueno, pues podemos decir que le faltó acierto, que el portero hizo un partido mejor, el mejor partido de su bandera, ¿no? Que había sido paradas muy buenas, y luego en la segunda parte, joder, tuvo tres disparos antes del penalti que fueron bastante, que por milímetros no acabaron en gol, yo creo que es el único que tiró del carro, me da que pedirle mucho más a este Mbappé, pero si hablamos de personalidad, y de intentar cambiar las cosas, yo creo que es el único que verdaderamente lideró la insurrección, Dembélé, bueno, pues provoca el penalti, pero no hizo un buen partido, y no creo que se le pueda checar muchas cosas a un Mbappé, que ayer, bueno, por fin, tras seis partidos, se estrenó en la Eurocopa, llevaba un cero goles en Eurocopa, llevaba 12 mundiales, un gol en Eurocopa, está un gol del récord de un francés en torneos grandes con Francia, que es Michel Platini, que hizo nueve goles en Eurocopa y cinco mundiales, pero es cierto que es un bagaje un poco pobre para un futbolista que ya tiene casi 26 años y que todavía no se estrenó en un torneo como la Eurocopa. Sí, sí, ayer eso, seis de ocho en regates, veía también, que ya lo recordé yo en el vídeo, cinco tiros, estaba pensando, me han ido a la cabeza, no las voy a comparar, no estoy listo para hacer eso, pero se habla mucho de cuántos elementos tiene España, que son top cinco del mundo en su posición, salen dos, yo creo, fácilmente, Rodri y Carvajal, Francia, Mbappé, Teo, bueno, Teo, Teo ayer tampoco es que se hiciera un partido brillante, pero bueno, pero Teo puede estar entre los mejores cinco en su posición del mundo, está, Saliva para mí está, Saliva, yo creo que no tiene, no tiene, o sea, para mí Saliva, joder, ha sido el mejor central de la Premier, yo creo que ahora mismo puede ser uno de los cinco mejores centrales del mundo, dime cinco mejores que él, bueno, te puedo decir, bueno, Rudiger está muy bien, ¿qué más? No sé, Van Dijk ayer estuvo, mal, no sé, no me salen cinco centrales, Rubén Díaz, bueno, Rubén Díaz, no sé, puede ser, sí, puede ser, pero tampoco le puedo, no sé, o sea, yo creo que no hay, no hay, Saliva para adelante, Saliva para adelante, sí, sí, venga, y Tuameni puede estar en la frontera, pero claro, o sea, es que, pero es que yo lo decía ayer, no lo supe explicar bien, ¿no ves que hay perfiles como muy repetidos en Francia? A ver, es que son jugadores potentes, de explosivos, ¿no? Eso sí, eso lo tengo que comprar, pero bueno, Coman, quizá Coman es un extremo explosivo, pero más tranquilo que Dembélé. Correcto, Mendy también, correcto, pero juegan la misma posición. Mendy también, medio campo, por ejemplo, pues Sairemeri, yo no sé por qué no juega a Sairemeri. 5 en su posición, hombre. Ah, no, pero me estás diciendo perfiles repetidos. Ah, sí, perdón, 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 que estaba yo, sí, sí, correcto, 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 correcto. Perfiles repetidos, correcto, correcto. Sairemeri, yo que no sé, que no sé por qué no juega, tío, si juega antes de Fuerza Nacional en Mónaco, que a mí no me llama la atención en absolutamente nada, que veí mucho mejor en mi centro que en Francia, Colomboani, pero vamos, claro, pero es que Colomboani, ¿qué temporada ha hecho en el Paris Saint-Germain? Te quitas los espacios, no te genera nada. Coman creo que es un perfil interesante, en comparación a Dembélé, más asociativo, quizá menos agitador o menos trastabillado, como el futbolista del PSG, luego Giroud es un 9, no tiene ese 9 en Francia, Giroud es el único 9 puro que tiene Francia, pero es cierto que hay perfiles muy repetidos y que eso le puede jugar una mala pasada a la hora de intentar cambiar los encuentros, ¿no? He leído por ahí otro comentario, no lo he sobreimpresionado a este sí, Cristian18, lo mismo que le va a pasar al centro del campo del Madrid, pues yo en el Madrid la riqueza futbolística, por más que sea un futbolista muy físico, de Fede Valverde, pues no la veo, o sea, no veo lo diferente. Luego, la riqueza futbolística también de Bellingham, es cierto que, hombre, sin cross es otra cosa, si Camavinga se termina de desarrollar en el pivote, es un pivote mucho más creativo que otros perfiles de pivotes, o sea, Guller es alguien que puede tener ese juego entre líneas, o sea, bueno, parece obvio que están mirando, es cierto, a la opción de, a la opción de, de Birch para el año que viene, pero, pero en fin, le respondí a Edu, siete fuentes, no tiene Francia, dentro de campistas como Bellingham y Valverde, ni soñando, solo que juegue Camavinga, ya mejorarían bastante, bueno, lo de Camavinga en realidad, salió, pero tampoco es para llamar a casa, ¿no? Bueno, yo creo que en Francia, Camavinga todavía no ha terminado de imponerse, o sea, es un medio centro que está todavía, yo creo que, no voy a decir en construcción, pero formándose, o sea, todavía no sabemos dónde va a tirar, no sabemos cómo va a acabar su carrera, ¿no? Sabemos que puede ser interior, que quizá, y no sé si en Tegacombo, puede jugar de pivote, puede jugar en doble pivote, pero no sabemos todavía qué tipo de jugador va a ser o es, que es completísimo, ¿no? Vea que las condiciones que tiene son impresionantes, porque tiene todo, o sea, yo eres uno de los medio centros más completos del fútbol europeo, pero con Francia todavía le falta algo, ¿no? No ha terminado de imponerse en la selección francesa, quizá por ello no es titular, vea que de Sample, una época en la que le colocó solo del lateral izquierdo, que eso motivó luego que Ancelotti lo usara también, en ciertos momentos de la temporada como lateral izquierdo, cambió una final de lateral izquierdo, pero de medio centro yo creo que es que de Sample es un entrenador también muy jerárquico, ¿no? Va metiendo poco a poco algunas piezas, fíjate, ha vuelto Kanté y ha sido titular indiscutible en los partidos, va metiendo poco a poco las piezas, y un jugador joven, me estamos viendo con Seyremery, Que acaba de llegar a Francia, que es un medio centro con muy buenas condiciones, que ha hecho una gran temporada en el Paris Saint-Germain y no está teniendo ni un minuto, ¿no? Y con Camavinga yo creo que va a ir poco a poco adentrándose en los planes de Dechamps, es verdad que todavía no ha terminado de imponerse, pero yo creo que tarde o temprano lo tendrá que hacer, caerá por su propio peso, pero por eso creo que todavía no está hecho con Francia para, o al menos si lo ve de Sam, para ser titular. Sí, sí, ayer, mal, mal, en 29 minutos, cuatro pérdidas, para que nos hagamos una idea, Chuameni tuvo siete pérdidas en 80 minutos, tres faltas, necesitó, llegó muy tarde a muchas, ya me había fijado en eso, ganó dos de seis duelos, falló cuatro pases, o sea, ayer fue muy, o sea, no fueron 29 minutos que digas, hostia, qué minutos ha hecho este chico, no fue eso, ayer el bueno de Camavinga, que bueno, pues evidentemente está en un proceso, no es fácil tampoco, el equipo, como dices tú, en esos minutos igual ya había bajado algo per se, y bueno, pues veremos, o sea, un gran ave de regateado, es un proceso todo esto, y por cerrar, o sea, Mbavé estuvo bien, pero, es que es muy de flasazos realmente, o sea, lo has hablado tú mucho, durante la temporada, claro. Sí, 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 yo creo que ya es un jugador de, no voy a decir momentos puntuales, pero sí que, de jugadas aisladas, no tiene tanto peso en el juego, es verdad que a veces lo intenta, pero es su naturaleza, él es un jugador hiperactivo, cuando coge la bola, le tienen que encarar, jugar rápido, y quizá por ello no tiene características para jugar lejos del área, ¿no? Porque es un jugadorista de flasazos, lo que dices, ayer, bueno, pues las jugadas en las que genera peligro son muy rápidas, no necesitan una elaboración, o hilarse de forma elaborada, y lo vimos en el encuentro, pero bueno, vamos a ver, o sea, yo sigo pensando que este Mbappé, no está al 100%, menos con la fractura en la nariz, y fíjate, sin estar al 100% lo que genera, o sea, sí que es un jugador, que con lo bueno que es, yo creo que estar al 80-70% ahora, no está al 100% porque se ve en el campo, y yo sé lo que puede dar de sí Mbappé, después de verle tantos años, pero es que sigue siendo un jugador, que te la puede liar en cualquier momento, por eso Francia, por eso Francia no necesita jugar bien al fútbol, para competir, entre comillas, porque en un partido ante Portugal, puede jugar fatal, y marcarte Mbappé en una jugada muy aislada, y ese es el gran peligro de esta Francia, que si contienes a Mbappé, yo creo que se queda en, no voy a decir nada absoluta, pero un equipo muy poco peligroso, a la hora de marcar las diferencias. 100%, 100%. Y sí, he leído dos comentarios por aquí, que no va a estar tan acompañado como en el Madrid, y es evidente, y esa es una parte importante, pero bueno, pero como siempre, o sea, estos jugadores son para, son para este tipo de partidos, y seguramente, pues de aquí al 14 de julio, tenga días importantes. El 14 de julio es el día de Francia, ¿no? Sí. Sí, pero no te lo pierdas, Francia juega el lunes, y el lunes es uno, y el domingo hay primera vuelta de elecciones, o sea que, no sé qué va a pasar. ¿Vue a Mbappé o va a votar? No, no, imagino que votará desde su casa, ¿no? Desde su casa, desde la concentración, o habrá hecho el voto por correo, pero sí creo que es el 14 de julio, el día de... Mayoría absoluta de Le Pen, dicen, ¿no? No, no, a ver, es una vuelta. Ah, vale, claro, luego lo que hacen los partidos es cuando llega la segunda vuelta de Le Pen, también todos los partidos se unen para hacer un cordón sanitario contra Le Pen, eso es lo que han hecho en los últimos años, no sé cómo será este año, ¿no? Porque había dicho un partido, no me acuerdo de qué partido era, que es de la derecha, que iba a apoyar a Le Pen si salía en la primera vuelta, pero bueno, hasta el país, ahora, ayer estuve viendo, bueno, leyendo los debates que están haciendo, eso está como en España, de hostilidad y de polarizado, pero bueno, vamos a ver si el lunes juegan, y luego las elecciones, la segunda vuelta sería el 6. Si sale el Le Pen, si sale el Le Pen, igual se plantan y no juegan más, o... No creo, porque es que yo creo que la selección, o sea, lo que diga Mbappé no creo que se adhiera, no creo que se adhiera a él, no creo, o sea, no creo que si sale el Le Pen en la primera vuelta, haga una huelga, no lo sé, pero bueno, ¿qué sabe? Hemos visto una concentración, a Nicolás Anelka, llamarle hijo de tal, al seleccionador, que hagan huelga en Sudáfrica, y hacer un esperpento tremendo, yo no creo que hagan huelga, pero bueno, es que yo... Alguna gilipollez, alguna celebración y poco más, veo a Iván por ahí, calcula que en 5 minutitos empezamos, Iván, que nos escucha ahí en el background, por cerrar, saliendo un poco de esto, oye, buena noticia diste de Lloro el otro día, ¿cómo le estabas el viernes diciendo a Mario? ¿Cómo le estabas poniendo en su sitio? Con lo de que ya lo tienen, que no va a tener más remedio que negociar, bueno, cuéntanos sobre Lloro. No, 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 o sea, yo sabía, bueno, me llegó el otro día una información de que... O sea, los clubes que se habían interesado en él, entre ellos el PSG, Lloro les había dicho que quería jugar en el Madrid, que no tenía otra intención que esa, que podían hacer cualquier esfuerzo económico por él, pero que él quería jugar en el Madrid. Ahora, yo creo que con la salida, esto no es información, pero con la salida de Nacho, entiendo que el Madrid va a tener que ficharle, ¿no? Es verdad que hablaban de, creo que fue Rodra, o no sé quién lo dijo, de 60 millones, 60 millones es lo que quiere el propietario, pero en el Lille el propietario, pues es un tío que, bueno, manda, pero el que realmente corta el pescado ahí, o corta el bacalao, es la expresión, ¿no? Correcto. Bueno, pero podría, pero podría, el bacalao es pescado, realmente, ¿no? O sea, sí, sí, porque el que corta el bacalao es el presidente Letán, y Letán, el que parte el bacalao, se suele decir, ¿eh? El que parte el bacalao, bueno, muy bueno el bacalao, macho, me ha entrado un hambre ahora, el que parte el bacalao es, es el presidente, y el presidente, bueno, sé que cuando, a medida que pase el verano, puede pedir 60 millones, pero va a haber, a lo mejor en julio, que en Madrid no va a ofrecer 60 millones, y va a tener que resignarse y venderle por 40, porque tú no puedes perder a un activo como él, gratis el año que viene, necesitan dinero, necesitan vender, porque ahora están con el tema de los derechos televisivos, con una liquidez escasa, y entonces yo creo que al final se va a hacer en 40 millones, es mi sensación. Bueno, pues sí, yo intuido, igual le ponen 5 ahí de variables, o una cosa así, ¿el chico este, a los olímpicos va? Iba a ir, pero el Lille se negó, o sea, no está en la lista, la modificaron, y de hecho el 5 de julio, tiene que dar la lista definitiva a Henry, pero ya ha llamado a, a otros jugadores, o al Lille, al Lille, ahora mismo yo lo le dijo, el Lille a la Francia, no, no, tenemos una previa de Champions, a mediados de agosto, el Lille la previa a la Champions, y le dijo que no a la selección francesa. Aparte de eso, también para una venta es mejor, y para el chico incluso. Lo ves, está bien dicho. Pero has dicho, el que parte el bacalao, es el que corta el bacalao. Mira, mira, la expresión, el que parte el bacalao, se refiere a quien tiene el control, la autoridad. Su origen proviene de la época en la que el bacalao salado, era un alimento básico y valioso. La persona encargada de repartirlo, como el capitán del barco, tenía gran responsabilidad y autoridad. Por eso, la frase simboliza, a quien toma decisiones importantes. Joder, pues lo ves, es que algo, pues madre mía, Marl Lenders, espectacular. Marl Lenders, el mejor. Este no tenía marketing en Oliver Benji, era el mejor jugador. Ahí está, le faltó. Era el cristiano de Oliver Benji, ¿no? Le faltó aquello. En el AS, ¿quién es el que parte el bacalao? ¿Tú en qué sentido? Pues el capitán del barco, gran responsabilidad y autoridad. Bueno, depende de la sección. Yo creo que es el director Vicente, ¿no? Claro, claro, claro. A ti Aritz también te parte algo de bacalao, claro. Sí, hombre, mi jefe directo es él. Claro, claro, claro. Y en el de Foramigos, ¿quién sería el que parte el bacalao? Pues no lo sé, la verdad. Tú no, yo creo que lo partes tú el bacalao. Lo que se le deja, o sea. Sí, sí, sabes manejarlo muy bien el programa, ahora conduces muy bien y nada, tío. Cortegana pone por ahí, está ya ahí en el background para entrar en dos minutos. ¿Sabes otra expresión que me gusta mucho? Ah, que hay debate hoy con Cortegana y Iván. Sí, correcto. Ahora me lo pongo aquí. Ahora, coño. ¿Sabes otra que me gusta mucho de estas? Llevar los pantalones en una relación. Sí, es verdad, es así, sí, tienen relación, tienen relación, tienen relación, qué despectiva es, él es el que lleva los pantalones, ella es la que lleva los pantalones. Yo tendría, yo tendría que pensar, si he llevado los, yo creo que sí que he llevado los pantalones. Ahora le pregunto, bueno, que entre ya, que entre ya, así que entre que a Iván. Ahora ya, corte la sabiduría. Espera, te voy a decir, te voy a decir, es que estaba pensando un caso y creo que se va a cumplir ahora, en riguroso directo. Estoy en directo, que si puedo dar mi opinión sincera de quién lleva los pantalones en la relación. Claro, cariño. Claro, cariño. Esto lo describió todo, o sea, un hombre que tiene que preguntar si puede dar públicamente su opinión sobre eso, pues creo que queda todo dicho, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Menudo vídeo lo ha subido ahí en Instagram, con el dron y tal, espectacular. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, sí, sí, profesionales, joder. En tres minutillos entra aquí Iván ya. ¿Cómo se llama el perfil? Para que la gente le siga. Vuelva ahí, diga si... Que lo ponga Sapiro, coño. Que lo ponga Sapiro, el perfil, que hace cosas muy chulas. Qué grandeón, Rudun, qué grande eres. ¿Cómo sabes ganarte a las novias de tus amigos? Pues yo tendría dudas, yo tendría dudas. El perfil, sí, pero esas cosas creo que no te suelen salir bien. El perfil es foto, con PH, como Rafael, el más grande, foto, E, V, L, G. Ahí está, en Instagram. ¿Cómo? ¿Con foto, E, V? Que no lo has sido. Uy, la he puesto mal. P-H-O-T-O. Ah, vale, la tengo aquí, sí. Venga, venga, ahí, esos followers. ¿Cómo has dicho? Foto, P-H-O-T-O, E, V-L-E-G. Ahí está, ahí está, ahí está, en Instagram, en Instagram. Bueno, ¿a dónde te vas ahora, en Rubia? No me voy a luchar, tío, y luego pues miré a comer, que no he comido nada. Con una buena, con una buena galimba, ¿no? Hombre, claro, eso no se negocia. Que paga el AS, ¿eh? Además, que paga el AS en general, que paga el AS además, que sienta de otra forma, es que los viajes de trabajo... Claro, cuando ya ves que no tienes que pagar, es que... ¿Cuántos días llevas por ahí danzando ya, lo tonto? Por lo de la fuera, viviría de viaje de trabajo. 12, ¿no? Llevo desde el 14, creo. ¿Se te está pasando más rápido o menos de lo que recuerdas del Mundial? Es igual, la verdad, es que no sé, es igual, yo creo que es igual. Muy rápido. Bien, bien, bien. Bueno, Honru, gracias por estar aquí. Hola, chavales, que me haya todo bien. Ahora se escucha. Adiós. Adiós.